Usted es la culpable Un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza, mi signific Fiore Y hasta la vida flores Usted es mi esperanza, lo que tengo Usted es mi esperanza, no tenemos